NO 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 tube Y LAUGHTER Efectos especiales deamps Que hay gente Kevin Hay gente que va delante Sí, ya sabemos que hay gente No no hay gente También sabemos que va gente delante de vos Esperate ¡Hey! ¿Qué pasa, polluelos? Hoy estamos por primera vez con Nym for Speed Payback Bueno, hoy estamos con Flex ¡Hello! Bueno, ahí lo escucharon Bueno, este es mi carro y este es el carro de él Bueno, el online de aquí consiste en que Hay que hacer una lista de 5 carreras Y ya, solo eso se hace Pues es lo que hay ahorita Pues es lo que hay, eso se juega Estamos esperando a nosotros Si, ahorita estamos esperando a la actualización Si, estamos esperando a la actualización Correcto Es decir que Flex lleva más tiempo jugando que yo Así, mirenlo al mongolo Así que mi carro no es tan bueno como el de él Pero mirenlo Tiene el logo ahí adelante No se le ve por la colepato Pero por el laderón Efecto de especiales de Flex Me salte un punto Madre mía, es que es mongolo el niño Ay, mi madre No puedo controlar el carro Yo tampoco Me han chocado ya 3 veces Primero Uuuh, alguien me quería chocar Me chocaron Y luego Choqué A la salida ya de Mongolo De lo tramitado Mita Madre mía Madre mía Acá voy a ver como se estampa uno ¿Eh? ¿Qué? Iba yo tranquilito ahí Y después volviendo Pua Ah, sí Madre mía Madre mía Me pasé de un punto ¿Sí? Sí Y vos pasaste atrás de mí Ya, pero no tan cerca ¿Aquí hay gente? Kevin Hay gente que va adelante Sí, ya sabemos que hay gente No, no, no Hay gente También sabemos que va gente delante de vos Espérate Hay gente Hay gente delante mía Pero no Cada vez que los veo delante Siempre me parece que Sigo en el mismo puesto ¿Sí? Mucho choca Y la gente no sabe jugar Cierto A mí me chocó un poste Madre mía Es que es mongolo ¿Y una roca? Y creo que Otra roca vino en venganza Y me chocó otra Y otra Lo que no me gusta de esto Es que no puedo ver muy bien la carretera Por el esto de la Por los nombres ahí Ni un drift me sale bien No No llegué Bueno Primera carrera Un fracaso ¿No te parece? Sí Bote dos veces Madre mía Una diferente Es que no sé cuál de las dos me gustaba más Y dije Ah, pues que gane la mejor Ay Este Este no es mi carro Que ocupo para el drift Estamos en En Todo terreno Hijo ¿Sí? Sí Yo pensé que había ganado La del drift No Tenía Tenía Nuevo trastes tan rápido Así que Se tomó La de todo terreno Como Como Me acabo de ir De un lado Entre medio de una pared Ah Pero me salte un punto Que bien Que bien Que bien Que todo está bien No me cago en todo Ah Que me fui por otro lado En la carretera Voy en segundo Me salte un punto Hay más flex Hay más flex Mírenlo Que me alcanza Que me alcanza Que me alcanza Poyito Me alcanza Pues este es el que ando Es el que te digo yo Que es el mejor Ey Me lo chocaste Chocamos los dos Por el Por el De esta cosa Mucho se deliza ¿Sabes por qué? No, no, no Porque pusieron aceite No, no, no Nada más te vale Ya pensé que ibas a salir Con una de tus plumitas Esas ¿Cuál? Como cual Si no Quiero A mí No, no, no Un caracol Pasó por aquí Gary Sí Vamos, vamos Que pasa poquito Vamos Corre Vamos Yo, yo Mira Te lo juro Está a punto De quebrarse el control El R2 Por aquí Este carro No da más Ah, ya me acordé Si este era mi carro Que compré Para esto Para todo el terreno Es que Es que No, ni se acuerda De lo que compré El niño No me acordaba No Bueno Pues yo Ya terminé Yo Aquí Estoy esperando ¿Sí? Sí, sí, sí Segundo Madre mía Segundo Y solo éramos Nosotros dos corriendo Éramos tres Supuestamente Ya me olvidó Que agarré un carro Este, deportivo Para Espérate, espérate, espérate Sabes que Eso es bien despistado ¿Qué? No, no te voy a esperar No, 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 no Que me esperes De la carrera No, mongolo Madre mía El poquito Me está alcanzando Me agarré Te estoy alcanzando Si voy del primero Mongolo Por eso Ya me alcanzaste No, no, no Lo pude recuperar Este man El de El 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 XX Es Ni No sé qué ¿Te viene chocando? Estaba de chocar Sí Me corta todo ¿Querés que lo espere Y lo agarramos entre los dos? No No, no Soy muy bueno Para eso Yo sí Y en vez de pegarle Le pegó a la pared Siempre que te toca Así como Cuando vas a derrotar A las bandas Y tienes que Carrer con el mejor De ellos Con el líder Al empezar Lo choco Y se queda ahí Dando vuelta Y ahí donde le gano Es fácil Y así como ganas Con una gran diferencia Puedes chocar allá Muy adelante Pero como lo traes atrás Así que no importa Vale Así que es un glitch Aprovecha el bug Papu Tú siempre aprovechas el bug Pero a veces No lo aprovechas Lo sé Lo sé Madre mía Este man El que andaba chocando Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Casi Me fui Digo Casi Me fui El otro man Este El que está con nosotros Este Tiene Los vinilos De De la Este Corre Que no Que ya me pasó ¿Qué te pasó? Ah Vos eras ese Vení Vení Quiero ver Tu carro Ah Por puntos Y yo Bien emocionado Ahí Mira Dando ahí Yendo de primero Dándolo todo Sí Y ni hacía Los dreams Madre Madre mía Sí Te lo juro Pensé que no era De drift O sea Pensé que era de drift Sí Pero Quien quede primero Los drifts Son siempre Puntos Segundo puesto Primer puesto ¿Cuál es la carrera? ¿La tercera? ¿O la segunda? Yo le di a la primera No Mongolo La enumeración De la carrera ¿Cuál es esta? Primera Segunda Tercera La cuarta ¿La cuarta? Sí Ah Sí Ahí dice Cuatro de cinco Es que No No lee Nada Vamos Es que todos Tienen carros mejores Que el mío Ajá Alcancé a alguien Pero hubo línea recta Y me dejó A ver Que mi carro es mejor Que un McLaren Es posible Es posible Comprobado por los científicos Vamos que es posible Bueno En este momento es cuando descubrimos que Flans usa drogas No Bueno sí Pero no Ah ¿La pensaste? ¿Por qué pensaste mucho? No Lo que te trato de decir Es que Ese carro puede llegar a ser Rápido Si le ponemos Mejor Me trata de decir Así que le cuesta hablar Eso Son unos efectos de la droga Es que Ocupo ganar una carrera La última ¿Crees que la gane? Apusta 10.000 por mí Tal vez Eso no es GTA Hijo Pensé que sí No compañero Ya voy en quinto Nomás empezar Uff Quise chocarlo Pero no pude Me dejó así Rápido Como que sin nada Es que esto no se vale Me cago en La virgen ¿Por qué? ¿Te chocaron? Sí Y derevete Los otros no se chocan Y los deja ir así Uff Un momento Se están chocando Vamos 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 Igual Voy quinto Igual No te desanimes No me jodas No Te pasé por unos segundos Pero me pasaste Sí Porque responí delante de vos Me caí Yo ya me caí dos veces Sí Sí Tienes un Lambo vos No El GTR ¿Sí? ¿Por qué? ¿Me ves con un Lambo? No de verdad No sé Pensé No Ay discúlpeme pues Sí Todavía ni he desbloqueado Los Lambo En el mundo de historia Agresividad Segundo efecto de la droga Nada más uno Pero Y el único es El Lambo Me choca Y para más remate Tiene lag Lo peor Que puede haber Bueno Si quieres descubrir Cuál droga Es la que usa Flex Quédense hasta el final Y yo les digo En el siguiente episodio Sí Continuará ¿A cuánto la vendes? Luego te digo Después del video Bueno Hasta aquí el video de hoy Like si te ha gustado Suscríbete Algo que tengas que decir Antes de que nos vayamos Flex Nada Aquí Nada Nada Solo Adiós Vídense Queda más video de esto Bueno Otra vez Otra fecha de la droga Bueno Hasta la próxima Adiós Adiós Vadés V�� Es Antes de aparecer Antes de aparecer Otra vez Vobre ¡Suscríbete!